Cuidado, ahí viene el monstruo Se escapó del panteón Pensé que era un zombie o un esqueleto Estaba feo, muy feo Me venía correteando muy cerca del lago Cuando quise correr Ya me había agarrado con sus uñas largas Yo lloraba y lloraba Era una catrina, era una calaca Calaca, tan flaca Calaca, tan flaca Calaca, tan flaca Calaca, tan flaca Cuidado, ya llegó el monstruo 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 No me quiero morir Todavía estoy guapo, todavía estoy joven No me quedes flajita Sería un ciudadano muy respetado Galaca, la placa Galaca, la placa Cuidado, ya se va el monstruo Cuidado, ya se va el monstruo Cuidado, ya se va el monstruo Cuidado, ya se fue el monstruo